Que no pide, sinceramente, viví la inmensidad sin conocer, jamás fronteras jugué, jugué sin descansar siempre a mi manera. Jamás vivir un amor que para mí fuera lo importante, corté sólo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más, de otro cualquiera. Si bien, todo esto fue siempre a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reír, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz y que si lloré, también a ver, puedo seguir hasta el frío. Quizás también dudé, tanto jamás me divertía. Quizás expresé aquello que yo no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté y seré como era. Y así, así logré vivir siempre a mi manera. Porque sabrán, quebró un gran fin, conocerás por su vivir. Me cuantía, de qué decir, y recordar, de qué fingir. Voy a seguir hasta el frío. Hasta el frío. Me cuantía, de qué fingir. 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 Yo quieroUR. ¡Adiós!